con COVID. Bueno, ¿esto fue hoy? Sí, esto fue hoy a la madrugada, una paciente que se controlaba en el privado, que bueno, que ya estaba casi al alta de de su infección por COVID, y bueno, la señora estaba en buen estado de salud, la la beba que nació también por suerte, tenía una cesárea anterior y rompió bolsa a las tres de la mañana, así que a esa hora fue todo el equipo quirúrgico a hacer la cesárea. ¿Esto fue en el hospital? Fue en el hospital de Pinamarca. En el hospital, bien, y en estos casos, ¿cuáles son los recaudos o si hay algo extra al momento de gestionar el parto? Sí, claro, nosotros ya hace muchos meses que estamos preparándonos para cuando pasara esto, así que estábamos bien, bien, bien preparados con todo el equipamiento y con toda la la formación y la preparación de todos los cuidados que debemos tener en la circulación, en el quirófano, en la anestesia, la instrumentación, pediatría, enfermería, todo. La verdad que hicimos un trabajo coordinado y no hubo, la verdad, ningún inconveniente. Bien, bien. A los bebés no se les hace estudio por por COVID, ¿verdad? No, 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 a los bebés no. El bebé está, tiene internación conjunta con su madre, no, no se le hace. Se lo controla, por supuesto, si aparece síntoma, después eso es terreno de pediatría, ¿no? Entiendo. Pero por ahora no. Está bien, igualmente la paciente ya estaba por recibir el alta. Sí, sí, la paciente ya estaba por finalizar tener el alta infectológica el sábado. Ah, bien, bien, o sea que... Estaba bien, sin síntomas, bien. Claro, había transcurso, había pasado la enfermedad bien. Claro, sí, sí, sin complicaciones, sí, 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 en sintomatología leve. Menos mal. ¿El COVID representa algún riesgo en lo que es el embarazo? No, 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 la verdad que no, hay varios estudios que se han hecho y las complicaciones han sido mínimas, ¿sí? Sobre todo, bueno, con la mamá, con las cuestiones respiratorias que le puede pasar como le puede pasar a cualquier mujer, pero en general es un grupo etario donde son mujeres jóvenes y sanas, en donde la enfermedad suele transcurrir sin complicaciones. Obviamente que, como todas las enfermedades, hay mujeres que pueden tener alguna complicación, pero por suerte son las mismas. Está muy bien. El tema de amamantar y eso, ¿está recomendado normal? Sí, 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 no hay problemas con la lactancia materna, es más, se simula en un primero, al principio, este, no, no se ponían en contacto, pero después se vio que no, no había ninguna complicación en el amamantar y además, bueno, con lo que implica amamantar, ¿no? Con el vínculo que se genera con la mamá y el bebé y la importancia que tiene la lactancia materna, la verdad que está, está bárbaro que se pueda amamantar al bebé, así que la mamá amamanta a su bebé sin complicaciones. ¿Recordás el peso del bebé? Tres kilos y medio, que fue la beba. Tres kilos y medio la beba, ah, bueno, bueno, y podemos decir el nombre, o... Mía, creo que. Mía, ok, ok, va, está, nueva pinamarense de tres kilos y medio que se encuentra en buen estado de salud, entonces. Sí, 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 por suerte sí, la mamá y la bebé están muy bien. Se había anunciado en su momento que la sala de maternidad iba a trasladarse a la clínica, ¿cómo está funcionando eso hoy? Sí, eso ocurrió la semana pasada, porque necesitábamos reestructurar la sala de internación, en poner pacientes respiratorios alejados de los pacientes que no cursaban síntomas respiratorios, o sea, pacientes que tengan otras patologías, que no tengan que ver con el COVID, y ese movimiento hizo que momentáneamente nos trasladáramos unos días a la clínica del Bosque hasta tanto tuviéramos la seguridad de que tanto la mamá como el bebé estuvieran en perfectas condiciones para estar en el hospital. Así que bueno, pasó eso, y el lunes mismo, cuando se dieron todas estas condiciones que digo, nos volvimos, regresamos a casa, digamos. Claro, ya están de nuevo. Verónica, no recuerdo si lo dijiste, si fue parto normal o cesárea. No, 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 una cesárea. Cesárea, perdón, fue cesárea. Sí, sí, una cesárea. Sí, sí, porque tenía una cesárea anterior y rompió. Tenés razón, lo habías mencionado. ¿Cuántos días son de recuperación una cesárea? En realidad, normalmente son 48 horas, pero nosotros empezamos a implementar el alta temprana. Si están dadas todas las condiciones maternas y neonatales, le vamos a dar el alta dentro de las 24 horas. Bien, y coincide ya con lo de COVID, o sea que puede estar en la casa normalmente. Sí, sí, claro, sí, sí, puede ir a su casa. ¿No es que tiene que estar aislada, digamos, en un lugar específico? No, no, tiene que estar aislada en su domicilio. Está bien, pero ¿y la familia cómo haría? El marido también, el marido también es positivo. Ah, ok, ya estaba positivo, listo, listo. Claro, claro, sí, 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 sí. Bien, bien. Y en el caso de que no fuera positivo, tendría que estar la mamá en una habitación con el pie. Eso, a eso, a eso iba, a eso iba. Claro, tal cual, sí, sí. Bueno. Vamos a cumplir el alta, que es el sábado. Claro. Verónica, ¿sabés si hay algún otro caso, alguna otra mamá que esté por por dar a luz? Sí, sí, hay otra mamá. Hay otra mamá que está de término también, o está por entrar al término, está de 37 semanas. Ah, uh. Así que próximamente también vamos a tener otro nacimiento, una paciente con una doble cesárea anterior, así que vamos a hacer otra cesárea próximamente. Ok, ¿y ella también tiene COVID? Sí, también. Ok, bueno, ¿y cómo se encuentra? ¿Está bien? Bien, también cursa con con poco síntoma. Bueno, menos mal, mejor así. Eh, Verónica, muchísimas gracias por atendernos y y la información, ¿sí? No, por favor. Un bueno, por favor, adiós. Gracias. Muy amable. Bueno, la doctora Verónica Antin, ella es jefa de obstetricia y ginecología del hospital de Binamar, entonces, hoy por la madrugada, nació, creo, creemos que se llama mía, tres kilos y medio, la mamá con COVID, y bueno, se hizo esta operación por cesárea en el hospital y las dos se encuentran en buen estado de salud.